Y ahora nos vamos a la pampa porque todo el país está, estamos mirando este asesinato macabro de una mamá y su novia a su propio hijo de 5 años que se llamaba Lucio. Brutal, Rolo, es muy difícil hablar de esto, es muy difícil contarlo, es casi insoportable. Está Ignacio González Prieto también allí. Nacho, buenas noches. Buenas noches. Y estamos en el barrio donde hoy tendría que estar corriendo por estas calles Lucio Dupuy. Todos los vecinos lo conocen, en la puerta de la casa permanecen sus abuelos, sus tíos, sus primos, todos con un dolor tremendo porque aquí hay sobre todo una sensación de dolor profundo pero sobre todo de ausencia. Pero hay un gran ausente que fue el Estado que no supo protegerlo y que hoy para todos la situación es que fue tarde. Que nadie supo intervenir como debería, ni la policía, ni los organismos encargados de la niñez, ni los organismos que se encargan en la justicia de llevar los expedientes judiciales. Nadie detectó que el semáforo no estaba ni en verde ni en amarillo, estaba en rojo, siempre estuvo en rojo y lo llevó a la muerte a Lucio. Lucio, siempre fue muy, muy reservado. Nosotros nunca nos imaginamos que podría sufrir tal maltrato. Lucio, él aparecía con algunos, un día apareció con un dedito quebrado, se cayó de la bicicleta. Apareció con la pera con tres puntos, él se cayó de un árbol. Aparecía raspado, se cayó jugando, siempre fueron esas las respuestas. Y uno no cree que se puede llevar a tan dimensión de pegarle al niño. Yo creí todo, creí todo porque es lo que Lucio me decía. Quizás él estaba sometido, quizás estaba amenazado. Había cosas que Lucio no hablaba. Que se callaron, pero se callaron porque ellas lo tenían así. La ley está hace mucho tiempo y la ley favorece que la criatura tiene que estar con la madre, ¿no? No sé si es porque fue mujer, no lo entiendo. Nadie le hizo una pericia psicológica a ella. Nadie le fue a visitar en las condiciones que vivía en la casa. Yo no recibí nada, ninguna información de cómo vivía mi hijo por parte de la justicia, ni de asistentes sociales. No recibí ningún llamado del jardín. Hoy tengo mensajes de todo el mundo. Todo el mundo ha conseguido mi número, pero nadie consiguió mi número cuando Lucio sufrió esas cosas. Un ser angelical. Todo el tiempo sonriendo, todo el tiempo riendo. Todo el tiempo con dulzura. No te decía una mala palabra, no faltaba el respeto. De él a los dos años y medio, hay videos en mi Facebook de la claridad con la que él hablaba. Era muy, muy, muy claro para hablar. Un niño feliz, nosotros nos notamos felices cuando estaba con nosotros y ahora no está más. Hagan caso a las alertas, a las señales que escuchen a los padres, a las madres, que escuchen a todo el mundo. Porque Lucio se nos fue y no nos va a devolver nada. Nosotros tratamos de detenerlo varias veces y bueno, nos dieron la espalda. Qué doloroso, Nacho. Es muy difícil acercarse siquiera a esta historia. Es muy doloroso verlo a Lucio. Y escuchar a este papá, ¿no? Que dijo ni la escuela, nadie, nadie, nunca. Yo creí todo. Y yo creí todo, la mamá me decía que eran golpes de jugar, que es lo que uno naturalmente piensa. Y ninguna alerta, ¿no? Y la justicia también. La justicia tan ausente, tan sin mirar que le dio la tenencia a la madre. Sí, totalmente. Porque Lucio tuvo todas las posibilidades, absolutamente todas. Y nosotros hoy lo pudimos corroborar aquí. Como su papá estaba trabajando momentáneamente en Buenos Aires, había una persona que se había transformado en una especie de ángel de la guarda de él, que es Maximiliano, el hermano mayor del papá, su tío, que le ofrecía una familia donde Maximiliano tiene un buen trabajo en un supermercado, está en una iglesia evangélica, está casado, tiene una casa, tiene cuatro niñas. Lucio iba a tener alimento, iba a tener seguridad, iba a tener salud, iba a tener una familia, iba a tener amor. Y de hecho su papá también volvió de Buenos Aires, abandonó todo lo que estaba haciendo para continuar la vida con su hijo. Pero nadie tomó en cuenta esto. La justicia priorizó el vínculo con la madre. Les doy las tres últimas noticias de hace minutos nada más. La mamá y la pareja fueron trasladadas por seguridad a la provincia de San Luis. Aquí ahora se ha formado un grupo de fiscales especializados que va a investigar este caso. Y el último dato que es realmente escalofreante, que tiene que ver con la autopsia. Lucio murió por golpes de manera reiterada, que lo llevaron a una hemorragia interna. Y presten mucha atención a los informes que vayan a obtener los informes complementarios de la autopsia. Porque ahí se va a definir si la mamá y la pareja van a prisión perpetua o no. Muchas gracias Ignacio. Lucio es insoportable este tema, Rolo, y además entre la cantidad enorme de barbaridades que ocurrieron, la denuncia que no se escuchó, la denuncia que nadie escuchó. Diego es insoportable porque Lucio era un nenito que quería a su mamá y su mamá no lo quería. Y esta diferencia que nos resulta tan incomprensible había sido advertida por distintas personas. No las que deberían haberlo notado, sino, por ejemplo, los vecinos de la mamá de Lucio, de la novia de la mamá de Lucio, que veían y que sobre todo escuchaban cómo estas dos mujeres maltrataban a este nenito. Le provocaban mordeduras, lo quemaban y le daban golpizas brutales. Así, un vecino le avisó a la policía que fuera a salvar a Lucio más de dos meses antes de este asesinato. No pasó nada, pero escúchenlo ese pedido que no fue oído. Le avisa a su hermano, llamá a la policía que no manda el celular. Están los chats entre ellos donde le dice, le están pegando al nene otra vez, se están diciendo una otra, desnudalo, déjale marcas. Ahí tenemos algo, ves que le dice, llamás a la policía. Esto era un tema entre los vecinos. Decirles que envía una patrulla y le da la dirección donde hasta ese momento todavía... Están pegando al nene. Le anunció, le están pegando al nene. La policía dice que no fue porque no tomó bien la dirección. El de al lado no puedo grabar. Todos los días llega del jardín y la novia de la mamá del nene lo caga a palos. ¿Cómo no vieron nada en el jardín tampoco, no? Son muchas de las preguntas que hay alrededor de este caso. Estos reclamos, estos alertas de los vecinos que nadie escuchó. Justamente una de las personas que estaba haciendo estos reclamos se llama Dayana y está con nosotros. Es la vecina que escucha todo. La vecina que desesperada quiere pedir ayuda y nadie la escucha. Dayana, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué sentís? Es impactante para todos nosotros y vos que estabas ahí al lado, vos que advertiste lo que estaba pasando. ¿Qué sentís? Sí, primero quiero decir que el audio no está completo, que falta una parte del audio, que es lo que están tapando y nos quieren hacer responsables, a mí y a mi hermano, diciendo que nosotros debimos actuar cuando Winchinao, Daniel, fue el que tendría que haber actuado, intervenido, ante tan nada. No, imagínate Dayana que, perdón, los únicos que tenían que actuar aquí eran la policía, los que ustedes estaban advirtiendo, ustedes como vecinos no tienen nada que hacer ahí. Bueno, justamente ahora se está difundiendo ese audio que está cortado y una nota donde dice que pasaron mal la dirección y por un número tendrían que haber golpeado, no sé, toda la cuadra. Dayana, te digo la verdad, ni siquiera hay que darles un segundo de tiempo. No importa nada. Porque hiciste lo que nadie hizo, o sea, ni la escuela, ni la justicia, ni la policía, fuiste la única que se animó a decir, señores, acá está pasando algo gravísimo, algo macabro, algo espantoso. Y la respuesta de la policía, que en todo caso tenía el celular del denunciante, podías llamar y decir, aclarame la dirección porque no lo llegamos al lugar, es que no tenían bien la dirección. La respuesta de la justicia es que no tenían información sobre maltrato. Son todas respuestas inaceptables. Acá la única persona que escuchó ese infierno y lo denunció fuiste vos. No hay estudiante, no hay denuncia, no hay nada, todos se lavan la mano y nos quieren hacer culpables a nosotros, que somos civiles. O sea, que no somos jueces, ni somos oficial de la policía, ni me puedo arriesgar yo, ni mi hermano, y arriesgar a mi hija a entrar a un domicilio que no es mío. Eso está clarísimo, Dayana, desde ya. Y el que te reclame eso no entiende nada de lo que está pasando. Contanos vos qué escuchabas, contanos vos qué sentías, cómo te diste cuenta de este maltrato, de este calvario que estaba pasando a este nene. Bueno, todos los días le gritaban, pero no sé si le pegaban o qué, se escuchaba que golpeaban. Lo maltrataban psicológicamente, sí cada vez que el nene preguntaba por el padre, por ejemplo. Y bueno, nada, el 25 de agosto, que fue cuando yo di, aviso a mi hermano y mi hermano, aviso a la policía, que escuché, estaba durmiendo en una siesta, me levanto con mi nena, escucho que estaban golpeando cosas, que le decían que se sacaran la ropa, porque así lo iba a dejar mejor marcado. Y bueno, nada, ahí empecé a escuchar golpes, que el nene lloraba y no lo dejaban llorar, porque si lloraba le pegaban. ¿Cuánto hace que vivías al lado de ellos? Yo viví casi un año. ¿Y todo ese año que viviste fue así? Sí. ¿Lo conocías a Lucio? En septiembre quiero... ¿Cómo? ¿Lo conocías a Lucio y tenías trato por fuera de lo que escuchabas? Sí, sí. El nene iba a jugar con mi nena casi siempre, todos los días, y si no se subían en el paredón y hablaban de ahí, hasta que le prohibía a mi nena que hable con él o algo, porque por un muñequito quebrado, me acuerdo, una vez, lo recargaron a palo. Gracias, Diana. Es muy doloroso que vos hayas sido testigo de esto y que hayas avisado, hayas tenido la valentía, hayas insistido, y la respuesta sea esta, ¿no? La desidia y este final. Gracias, Diana. Siempre la sensación, Rolo, de que se podría haber evitado en este tipo de casos. ¿Cómo sigue todo? Ahora están presas tanto la mamá del nene, Magdalena Espósito Valenti, como su novia, Abigail Paez. Son dos mujeres muy jóvenes. La mamá tiene 24 años, la novia tiene 27. La mamá está acusada de homicidio agravado por el vínculo. Eso se castiga con perpetua. Falta establecer qué calificación le van a dar exactamente a su pareja, Abigail, que no tenía vínculo filial con el nene. Por ahora está con un homicidio simple, 8 a 25 años la pena, pero de la autopsia podrían surgir más cosas. Por ejemplo, que acá hubo alevosía, que acá hubo un ensaneamiento, porque este nene había sido llevado ya al menos dos veces al hospital con distintas lesiones que nadie quiso indagar, que nadie quiso ver cuál era el motivo. Lo estaban matando de a poco y todo el sistema sanitario de niñez y del desarrollo social de Santa Rosa miró para otro lado. Esos también deberían ser investigados. Gracias, Rolo.